En el tutorial queremos enseñar a generar un código QR para nuestro grupo de WhatsApp. En el paso 1 nos vamos a ajustes del grupo, allí a enlace de invitación del grupo. Luego, en la parte superior derecha, acercar el cursor y aparece el cuadro de diálogo. Imprime el código QR del grupo. Clickear. Inmediatamente tendremos acceso a la imagen del código QR. A margen derecho encontramos la imagen para descargar. Éxitos y fin de la presentación.